En el caso de nosotros ha mejorado enormemente el tema del comercio. Creo que Chile en este momento se encuentra quizá en un pie más estable financiero, por lo tanto ofrece ofertas y descuentos no menores a los argentinos constantemente. Así que desde el año pasado hasta hoy ha aumentado e incrementado de una manera precipitada el turista argentino en Chile. Sí, ofrecemos el turismo comercial porque es lo directo que van ustedes hacia allá, pero también ofrecemos un nenoturismo, ofrecemos una ruta de mar y cordillera y además toda la entretención que puede ofrecer una ciudad tan o más grande que San Rafael en términos de gastronomía y en términos de turismo urbano. Básicamente los papeles al día del auto, si el auto es del propietario o solamente el padrón, si es un auto o un amigo tiene que obviamente ir con una autorización notarial para sacar el auto fuera del país y además de los DNI al día de todos los tripulantes del auto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!